¡Suscríbete al canal! Si esta escena fue épica en japonés, no me quiero imaginar lo épico que va a ser en español latino con la voz de Mario y de Itzy y de Hit. No, no, no. Increíble escena, así que estoy impaciente por verla. Nada más para decir, muchachos, acompáñenme a reaccionar a esta épica escena. Con todo empieza. Es increíble como ahora se escucha más suelta la voz de Mario. Parece el Goku de siempre, el de Z. Y la voz de Hit, impecable. Es tu poder, tu velocidad y todas tus habilidades de pelea. Es una técnica que aprendí de Kai Osama hace mucho tiempo. Necesito lejito. Parecía Cell, ¿eh? No sé si ustedes también lo notaron. Escúchalo de nuevo. No pude ver sus movimientos. La verdad se me acaba de ocurrir... Me acuerdo cuando vi Estaciones Japones. Fue épica. En el top 5 la más épica seguro está. La energía del Super Saiyajin lúdano. ¡Puedo conseguirlo! Me quedé impresionado con la voz de Mario. Impresionado. Está igual que en Z. Ahí está. ¡Ay, el grito de Goku! ¡Dios! Me vuelve a las viejas épocas. Bueno, se acerca la increíble escena, muchachos. No fue un pleno. No. ¡La música! ¡Ahora! Episida pura, episida pura. ¡Vamos! Bien, me la tiro. ¿Cómo? ¿Cómo? Es inútil. El nivel en el que me encuentro está fuera del alcance de tu salto en el tiempo. Chiquirle cómo la voz de Mario lo hace ver a Goku más maduro que en Dragon Ball Super en japonés. ¿O no? Dale. ¡Dale! 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 ¡Dame! fea y esquiva el glitter hit también Wow, ahí está, ahí quedó Wow, wow, muchachos, muchachos De verdad, es una de las escenas más épicas En todo Dragon Ball Super, sin duda alguna Si ya en japonés fue tremendamente épico escucharlo En español latino, con las voces de Mario y la voz de Itzy La verdad, sin palabras, excelente trabajo De Halo Garza, de Mario, de Itzy Tremendas voces, la voz de Goku se acopla Ahora está mucho mejor que al principio de Dragon Ball Super Se nota que le agarró el ritmo de nuevo Mario Y hasta es impresionante porque este Goku se escucha más maduro Que el Goku de Super Que es algo que todos recriminamos Y bueno, la escena con la música Aunque a muchos no les gusta tanto El vuelo a pegue de esquiva También es un condimento extra Y tenía que ser en español latino Porque no daba poner la versión japonesa Muchachos, bueno, no sé nada que decir Si la escena en japonés me parecía épica Esta con las voces originales de mi infancia Realmente lo supera y por mucho ¿A ustedes qué les pareció esta escena en español latino De Dragon Ball Super? ¿Les gustó? ¿Superó a la japonesa? ¿O es mejor la versión original? Por favor, pónganlo en los comentarios Muchachos, si les gustó esta video reacción De esta épica escena Por favor, denle like a este video Cualquier duda o pregunta comenten Compártanlo Y si pueden, suscríbanse Saludos ¡Gracias!